¿Qué haces en Puerto Rico? ¿Qué haces en Puerto Rico? ¿Qué haces en Puerto Rico? Pero entiendo que ella no va a ayudar porque en el equipo había una sola jugadora que es natural, jugadora de abajo del poste, pero ella siempre lo ha hecho abajo más que en la posición 3. Hablando ya de la selección nacional, hace tiempo que Charleni no es parte de un seleccionado dominicano, ¿hay la posibilidad de que Charleni en algún momento pueda integrarse en esta nueva oportunidad que está recibiendo el baloncesto femenino? Sí, hasta ahora después que llegué he practicado con la selección en dos prácticas que han tenido, espero seguir practicando, pero ellos tienen un evento en junio. Yo tengo que regresar a Puerto Rico porque debo arreglar algo de algunos documentos, pero si inmediatamente lo arreglo y no se han ido, puedo volver de nuevo y seguir practicando con el equipo. ¿Quién es tu hija? Me dijiste fuera de cámara, no quiero que la niña tome el baloncesto, pero ella está contigo aquí en la cancha. ¿Cómo es la acción de combinar el trabajo, el esfuerzo físico con la responsabilidad de ser mamá? Bueno, cuando yo tengo que jugar me la traigo a la cancha, porque así si no tengo quien me la cuide, más en Puerto Rico que aquí, la llevo para la cancha y todo el mundo me ayuda y sigo jugando.